¿Qué pasa con la doctora María Teresa Delgado? Y también pertenezco a un programa de la Dirección General de la Mujer, es un programa chiquito que se llama Todas, que trabaja con la población migrante y esto es el objetivo de este programa, es propiciar un espacio de reflexión, de contención para estas mujeres que llegan, que migran, porque como saben la migración tiene dos connotaciones, una migración positiva y una migración positiva. La migración negativa es cuando la persona viene con trabajo, cuando la persona viaja sabiendo dónde va a llegar, dónde tiene un lugar, un espacio, una vivienda, un sueldo. La migración negativa es aquella que uno va en búsqueda de un destino, de un lugar, de un espacio para poder progresar y es incierto. Y entonces doblemente sufren las mujeres, y sobre todo las mujeres afro, una doble discriminación por ser mujeres y por ser migrantes. Entonces este espacio nos ayuda a brindar esta reflexión y esta sensibilización y visibilización de todo lo que viven estas mujeres que migran en búsqueda de un futuro mejor. Bueno, vamos a dar comienzo y le vamos a dar el lugar a la doctora María Teresa Delgado. Un aplauso por favor. Bueno, acá la migración afro llegó de dos maneras. Podemos hablar del año 1500 y pico, donde llegaron hombres que en su África eran hombres libres y los trajeron para ser de esclavos en esta América, extensa América. Todavía tenemos familias desde esa época hasta ahora, que son las familias Sobelia, las de Madrid, que han conservado incluso hasta el color hasta hoy. Yo voy a recitar una poesía de una mujer negra ecuatoriana llamada Irma Bautista. Se llama Pueblo Negro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!